¡Ja! Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita Dame tu cosita Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita Dámela, dámela bien rita Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita, ahi boma Dame tu cosita, ahi boma Dame tu cosita